Cabeza, hombro, rodillas y pie, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pie, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pie, rodillas y pies Pero los esqueletos no tienen nariz Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Trazos, nivenas y ojos dando vueltas Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Esqueletos divertidos y ahora los colores Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Rosa, naranja y también morado Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul ¡Increíble! Baila con los esqueletos, esqueletos Baila con los esqueletos, esqueletos Bailarines chiflados y muy divertidos Baila con los esqueletos, esqueletos ¡Guau! ¡Mira! ¡Cuidado con los escalones, Len! ¡Uh! ¡Ups! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo conseguí! ¡Es fácil! ¡Es tu turno, Len! Ah... Ok Oh no, ¿qué hacemos ahora? No te preocupes, ya se nos ocurrirá algo Si queréis los escalones de vuelta Necesitáis contestar a estas cuatro sencillas preguntas Vale No te preocupes, lo haremos De acuerdo ¿Estáis preparados? No Sí que lo estamos ¿Cuántas patas tiene este pulpo? Esto es sencillo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¡Ocho! ¿Es esa vuestra respuesta definitiva? Mmm... Sí Sí, es correcto Siguiente pregunta Decidme, ¿qué figura es la que falta? La primera No Oh no, la segunda Mal de nuevo Len, inténtalo con la cuarta De acuerdo, Mini La cuarta Por fin Es la correcta ¡Bien! Pero espera Tienes que decirme el nombre de la figura Eh... ¿No es un rectángulo? ¿Quién está haciendo aquí las preguntas? ¿Tú? Exacto ¿Entonces? Mmm... Creo que es un rectángulo Es un rectángulo Siguiente cuestión Encuentra el pato amarillo El primero No El segundo No El tercero Amarillo El cuarto Es el pato amarillo Respuesta correcta La última pregunta ¿Qué vehículo es el autobús? Estoy aquí He vuelto Perdón ¿Qué vehículo es el autobús? ¡La que sí ha reído! ¿Por qué no contestas tú esta vez? Es muy fácil Es el cuarto Respuesta correcta ¡Bien, Mini! ¡Lo conseguimos! ¿Y ahora cómo volveréis hacia atrás? No puedo esperar a conocer a todos los animales de esta jungla Yo tampoco Soy un león y puedo rugir Sé que algo a mí me falta y lo quiero conseguir Oh, sí Algo le falta ¿Una trompa? No No ¿Un cuerno? No ¿Rayas? ¡Uy! ¿Melena? ¡Sí! Soy un león y puedo rugir El rey de la jungla me llaman a mí Soy un elefante y me gusta barritar Sé que algo a mí me falta y lo quiero alcanzar ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta? No lo sé ¿Un cuerno? ¡No! ¿Una melena? ¡No, Niño! ¿Rayas? ¡No! ¿Una trompa? ¡Por fin! Soy un elefante y me gusta barritar Dame una banana y feliz me verás Soy un rinoceronte y me encanta nadar Sé que algo a mí me falta para ser normal ¿Qué crees que le falta, Len? ¿Una melena? ¡No! ¿Una trompa? ¡No, no! ¿Rayas? ¡Ay! ¿Un cuerno? ¡Por fin! Soy un rinoceronte y me gusta pescar Vivir aquí en la jungla es fenomenal Soy un tigre y no me encuentro muy bien Sé que algo a mí me pasa desde ayer a las tres ¿Por qué no parece un tigre, Len? A lo mejor necesita una... ¿Trompa? ¡No! ¿Una melena? ¡No, no! ¿Un cuerno? ¿Un cuerno? ¡No! ¿Rayas? ¡Sí! Soy un tigre y me encanta saltar Vivir aquí en la jungla es fenomenal Somos animales felices de estar Vivir en la jungla es lo más genial Color azul, color azul, color azul, ¿dónde estás? ¡Azul! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rosa, color rosa, ¿dónde estás? ¡Rosa! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Color verde, color verde, color verde, ¿dónde estás? ¡Verde! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? ¡Amarillo! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? ¡Amarillo! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color verde, color verde ¿Dónde estás? Verde Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color azul, color azul ¿Dónde estás? Azul Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color morado, color morado ¿Dónde estás? Morado Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color rojo, color rojo ¿Dónde estás? Rojo Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Amarillo Amarillo Verde Azul Morado Rojo Color amarillo, color amarillo ¿Dónde estás? Amarillo Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color verde, color verde ¿Dónde estás? Verde Verde Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color azul, color azul ¿Dónde estás? Azul Azul Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color morado, color morado ¿Dónde estás? Morado Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color rojo, color rojo ¿Dónde estás? Color rojo, color rojo Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Amarillo Verde Verde Azul Morado Rojo Len, ¿estás preparado para subir a un autobús muy divertido? Sí, vamos para allá ¡Guau! ¿Cuántos autobuses? Sí, son cinco Amarillo Amarillo Azul Rojo Verde Verde Y Naranja En Pueblo Tiji Aquí viene tu favorita canción Cantemos juntos Subiendo muy contentos Al autobús Amarillo como el sol Las ruedas del autobús rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús rodando van Por la ciudad Vamos todos a reír Cantando juntos La lluvia es muy bonita Como el autobús azul Azul como el cielo Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish Por la ciudad A través de las montañas Sube y baja Un autobús de color rojo En Pueblo Tiji Rojo como las manzanas La bocina del autobús hace bip, 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 bip Pip, bip, bip La bocina del autobús hace bip, bip, bip Por la ciudad ¿Cuántos colores has visto aquí? Vayamos todos juntos en el autobús verde La hierba es verde Las luces del autobús se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan Por la ciudad Todo alrededor En el autobús Ahora el de color naranja En Pueblo Tiji Las zanahorias son naranjas ¿Cuántos autobuses en Pueblo Tiji? La mejor canción para disfrutar ¿Verdad que es divertido? En Pueblo Tiji Todo el día ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! ¿Preparados para dar un paseo? Conduciendo Conduciendo Estoy conduciendo Muy lejos me voy conduciendo Conduciendo Estoy conduciendo Mi lindo coche rosa estoy Pedaleando Pedaleando Estoy pedaleando Como disfruzo Yo pedaleando Pedaleando Estoy pedaleando Mi linda bici roja estoy ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! Pilotando 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 Estoy pilotando Atravesando el cielo gris Pilotando 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 Estoy pilotando Mi lindo avión azul Estoy ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! Y cantando En el autobús Lo pasamos Moc Moc Fenomenal Y cantando En el autobús Y cantando En nuestro amarillo Moc Moc Pero que bien lo hemos pasado hoy Hemos estado conduciendo Pedaleando Pilotando Y cantando Espero que os haya gustado ¡Continúen viendo Pueblo Tiji! ¡Bienvenidos a 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 Pueblo Tiji! Así es como nos lavamos los dientes ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! Un azul, azul, ahora a peinarse, así es como nos peinamos el pelo con el pepillo arriba y abajo, así es como nos peinamos el pelo con un pepillo verde, verde, genial, ya estás listo, ahora a desayunar, aquí tienes una manzana, así es como desayunamos nosotros comiendo manzanas por las mañanas, así es como desayunamos nosotros, si le das un mordisco te podrás rojo. Mini, yo soy rojo. ¿Sabes lo que me ocurrió hoy, Mini? ¿Qué? Mi papá me pilló comiendo dulces. ¿Pero por qué te ríes? Porque mi mamá me pilló comiendo chuches, igual que a Johnny. ¡Johnny! ¡Lo conozco! Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo azúcar, no, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca, ja, ja, ja. ¿Qué más comió Johnny? ¿Caramelos? ¡Caramelos! Johnny, Johnny, sí, mamá. Comiendo caramelos, no, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca, ja, ja, ja. ¿Qué más cosas le gustan a Johnny? Mmm, chocolate. Mmm, chocolate. Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo chocolate, no, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca, ja, ja. ¡Ja, ja, ja, ja! También le gustan las chuches. Yo conozco a alguien más a quien le gustan las chuches. ¡Sí, ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, mamá. Comiendo chuches, no, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca, ja, ja, ja. Aquí tienes chuches, Minnie. ¡Gracias, Len! ¡Todo es diversión en Pueblo Tiji! Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo azúcar, no, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca, ja, ja, ja. ¡Amarillo! Johnny, Johnny, sí, mamá. Comiendo caramelos, no, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca, ja, ja, ja. ¡Rosa! Yoni, Johnny, sí, papá. Comiendo chocolate, no, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca, ja, ja, ja. ¡Naranja! ¡Naranja! Johnny, Johnny, sí, mamá. Comiendo chuches, no, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca, ja, ja, ja. ¡Verde! Len, ¿estás preparado para subir a un autobús muy divertido? ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Guau! ¿Cuántos autobuses? ¡Sí! ¡Son cinco! ¡Amarillo, azul, rojo, verde y naranja! ¡En Pueblo Tiji! Aquí viene tu favorita canción. Cantemos juntos, subiendo muy contentos, al autobús. ¡Amarillo como el sol! Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del autobús rodando van por la ciudad. Vamos todos a reír, cantando juntos. La lluvia es muy bonita, como el autobús azul. ¡Azul como el cielo! Los limpia-parabrisas hacen swish, 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 hacen swish, 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 hacen swish, 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 swish. Los limpia-parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad. A través de las montañas, sube y baja un autobús de color rojo en Pueblo Tiji. ¡Rojo como las manzanas! La bocina del autobús hace bip-bip-bip, bip-bip-bip, bip-bip-bip. La bocina del autobús hace bip-bip-bip por la ciudad. ¿Cuántos colores has visto aquí? Vayamos todos juntos en el autobús verde. La hierba es verde. Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan. Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad. Todo alrededor, en el autobús. Ahora el de color naranja, en Pueblo Tiji. Las zanahorias son naranjas. ¿Cuántos autobuses en Pueblo Tiji? La mejor canción para disfrutar. ¿Verdad que es divertido? En Pueblo Tiji, todo en día. Las ruedas del autobús con la familia Dedo. Autobús amarillo, autobús amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Autobús rojo, autobús rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Autobús azul, autobús azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Autobús naranja, autobús naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Autobús verde, autobús verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia, feliz familia, autobús, ¿dónde estáis? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Hey niños! ¡Suscribíos a Pueblo Tiji!